El problema consecutivo de los medios sobre los cuales he escrito demasiado, bueno, ya se ha criticado mucho. Vamos a volver allí, dentro de esa sombra de los medios que se ha logrado conjurar mediante leyes, mediante la creación de emisoras de servicios públicos, mediante la educación de los usuarios. Número uno, las leyes. Yo espero ver para el 2021 que Conatel aplique, aunque sea una sola vez, la ley resorte. Eso será una utopía, eso será una cosa inconcebible. Una especie de fin de mundo. Que un funcionario de Conatel se gane su sueldo. Caramba, caramba. Qué cosa tan dichosa veremos. La aplicación de las leyes. Dos, una consecutiva creación de medios de servicio público, comunitarios, alternativos, que vaya progresivamente colocando los medios bajo control social. No hay otra solución. Es la ley de un medio privado que ese medio promueve los intereses privados. Está en su naturaleza, como se diría, de un escorpión que pica al que quiere salvarlo. Es así. Y entonces, pero finalmente el gran problema es el problema interno. Tenemos que generar contenidos atractivos. Tenemos que dejar atrás todos los TIC y las enfermedades adquiridas del viejo sistema de televisión privada. ¿Por qué en la televisión pública se interfiere continuamente el programa que se está dando? Se le meten inserciones que no lo dejan ver. Se lo interrumpe, se interrumpe la interrupción. Se interrumpe la interrupción de la interrupción hasta que el espectador desesperado pasa a un canal privado. En el cual dice, bueno, esto es un horror, pero por lo menos se lo hace para ganar publicidad. Entonces, hay que corregir todo eso. Yo para el 2021 espero ver eso corregido, pero preferiría verlo para mañana mismo. ¿Por qué no? A veces se pueden dar saltos dialécticos. Identidad. Bueno, entre las cosas fabulosas que ha hecho el proceso está reafirmar, dignificar la identidad del venezolano. Pero dentro de eso debería estar la identidad del proceso también. De lo que ha hablado, la clarificación ideológica del proceso. Y aparte de ello, la propia identidad de los procesos que están sucediendo, atreviéndose a darle un lugar a los intelectuales. Hasta donde yo sé, una parte importante de la cultura procede de los creadores. ¿Por qué no darle un papel dentro de ese enorme proceso colectivo a los creadores? Me pregunto yo. ¿Será tan malo que haya creadores dirigiendo, alentando los procesos creativos? Abel, el ministro de Cultura de Cuba, dijo que había tres cosas para la política cultural cubana. Primero, apoyarse en los creadores, evitar execraciones y exclusiones por motivos circunstanciales. Y en tercer lugar, apoyarse en el pueblo. Esas son tres luces que yo espero que se vayan encendiendo de una manera esplendorosa hacia el 2021. En beneficio del pueblo. En realidad, a los creadores no nos importa lo que haga el Estado con respecto a nosotros. Nosotros seguimos creando porque no tenemos otro remedio. Pero no estaría mal que hubiera una relación armoniosa entre creadores, colectividad y Estado. Institucionalización. Señores, una serie de cosas muy importantes. Institucionalizar al Estado, racionalizarlo, informatizarlo en el buen sentido. No poner a la gente a llenar un formulario que solo puede llenar la millonésima parte de la población venezolana que no tiene computadora ni tiene impresora, para después de pasarse tres meses tratando de bajar una planilla, tener que llevarla a pie, a una taquilla. Eso es un disparate. Tenemos que crear un Estado verdaderamente informatizado, pero sobre todo un Estado diáfano. Diáfano en el buen sentido. Se mueven inmensas cantidades de dinero. Uno espera que se muevan con la mayor honra desde el mundo. Pero hay que procurar los mecanismos para que haya un control, una contraloría social, hasta del último centavo. Y no solo de que se maneje bien, sino de que sea productivo. Los presupuestos tienen que incluir metas detalladas, finalidades, programas a cumplir. No puede ser que se disipen millones y que aunque no se derroba un centavo, eso no se traduzca en nada útil. Eso es una cuestión fundamental. Soberanía. Señores, Venezuela está en un grave problema estratégico. Sobre nosotros pende alguna de las guerras futuras por la rapiña del petróleo. Estamos al lado de un país que tiene más de medio millón de personas, según su presupuesto, en tareas de defensa. Tenemos una ocupación paramilitar de un lado a otro de nuestra frontera. Organizaciones delincuenciales que tienen mecanismos de legitimación de capitales en los casinos y en otras industrias inmorales, como la trata de personas. Tenemos que lograr un ejército popular. Convertir la reforma o la reserva en un ejército popular. Hacer del pueblo ejército y del ejército pueblo. Para presentar un poderío disuasivo ante los tremendos retos que van a venir en el futuro y que ya están planteados las cosas que denuncia Eva Gollinger a cada momento y que la gente dice, ah, sí, sí, es verdad, y después se olvida. Me resta un minuto, es más que suficiente. Es más que suficiente para resolver todos los problemas que quedan. Plantean un problema absoluto de seguridad y defensa. Tenemos que tener conciencia de él y afrontarlo colectivamente. No ponernos a dormir, señores. Se están afilando cuchillos contra Venezuela. Porque estamos sentados sobre el más importante recurso del mundo y además sobre todo el agua dulce de Guayana y del lago de Maracaibo, que es más importante incluso que el petróleo. Entonces, hay que hacer una inmensa reformulación de nuestro sistema defensivo y finalmente la integración entre las cosas fabulosas del proceso bolivariano ha estado su esfuerzo de integración con América Latina y el Caribe, su vuelco hacia el tercer mundo, su ruptura de la diplomacia unipolar. Sin embargo, seguimos operando en una parte importante con todas las viejas estructuras y a veces los mismos procedimientos de las cancillerías de la Cuarta República. Se hace necesario allí una poderosa reformulación, reforma, reestructuración con el objetivo de que nuestras cancillerías verdaderamente estén a la altura del resto del país. Nuestra cancillería, nuestras misiones diplomáticas. Entonces, bueno, con eso queda ya reformulado el plan, el rol de los intelectuales, las luces del proceso bolivariano, las posibles sombras y de cómo todo eso en los años venideros va a quedar con una claridad cegadora, verdaderamente solucionado. Muchas gracias por su paciencia. Gobierno Bolivariano Gobierno Bolivariano Coordinació Gobierno Bolivariano Gracias.